Me pregunto Si es verdad La vida Porque quiero Saber Cómo es mi pena Siempre busco Acordarme De tu cara Y me duelen Las manos Cuando escribo No es tan fácil Hablar Sobre tus cosas Te llamabas Roberto O simple niño Sin tarde Tengo pena Dará un alivio Y escucharte Hablar ¿Qué más puedo decirte? ¿Qué otro beso Que dejarte en despedida Si lo que debo decir Ya ni se escribe Lo guardaré Lo guardaré En silencio Día a día No es tan fácil 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 Lo guardaré